Ofgamers es una página de venta de códigos de cristales entre otras cosas como tarjetas de regalo en Amazon. Si quieres apelar al canal y ahorrarte un poco de los dineros puedes comprar en Ofgamers. Y encima si usas mi código de descuento OGJP y tu primero a comprar de más de 25$ tendrás un dólar de descuento. Link en la descripción. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Puede que estés muy bien? Esa vídeo para el canal y en este caso estamos en ¿Qué está pasando con las skins? Ya hemos confirmado que va a salir una skin para Genos, para Khan, para Lian y para Koga. Entonces, sé que muchos de vosotros diréis, otra para Khan, otra para Genos, yo soy el primero que para Genos tuvo hace menos de un mes, que fue la del calamar este, y sinceramente no necesitaba otra skin, además Khan tuvo en el battle pass de los dragones, entonces como que, ¿para qué narices para sacar otra vez dos skins para dos campeones que sinceramente no necesitan ninguna skin? Entonces, bueno, voy a explicar aquí absolutamente todo porque Romanova y Thunderburst han comentado un poco el tema de las skins en su Twitter, entonces creo que así mucha gente se va a quedar más a gusto o se va a quedar un poquito más claro el tema de por qué sacan skins para ciertos campeones en vez de, por ejemplo, para Willow o para Thorvald. Entonces, vamos a comentar un poquito, antes de empezar con el vídeo, solo quiero decir que me podéis ir en Twitch, en la primera sé que estoy un poco cansino con el tema, pero es que estoy a punto de conseguir el partner y necesito un poquito más de apoyo, entonces, bueno, hay que ser un poquito pesado, ¿no? Algunas veces, así que nada, así que dicho esto, ahora sí, empezamos con el vídeo. Voy a comentar un poquito el tema de los tweets que voy a poner aquí en pantalla, pero lo voy a traducir yo a mi manera, no sé cómo decirlo, lo voy a traducir mientras lo leo, lo voy a traducir, ¿vale? Obviamente no lo voy a decir en inglés porque hay gente que no sabe inglés, entonces como que decirlo en inglés, ¿para qué? Así que nada, vamos a comentar primero con el hilo que comentó Romanova en su Twitter. El próximo battle pass es solo el primero de muchos para 2021, o sea que esto quiere decir que en 2021 no va a ser solo un battle pass, pero bueno, esto era un poco obvio. Los juegos F2P, los juegos gratis de toda la vida, se mantienen a flote con contenido con skins, o sea, gracias a las skins ellos pueden mantener el juego, servidores o trabajadores, lo que sea. Los campeones más populares obtienen más skins con más frecuencia, ¿por qué? Porque esto es bueno para el creador o para la empresa en sí, y esto lo que quiere decir Romanova es que es bueno, porque si sacan más skins para jugadores o para campeones, que se juegan más a menudo, con eso pueden mantener el juego más a flote, o sea que no es porque ellos solo quieran sacar skins para ellos, sino que también les beneficia para el tema de mantener el juego a flote. Los campeones menos populares tienen oportunidades a medida que avanza el año. Esto quiere decir de que, sí, bueno, los campeones que no son tan populares tienen posibilidades de que saquen una skin, pero mucho menos de que la saquen comparado con, por ejemplo, una Jin o una Maeve. ¿Por qué? Porque Jin y Maeve son campeones que se juegan muchísimo. El siguiente tuit que dice del hilo es que, aquí estoy un poco indeciso porque dice que es mejor para una empresa poner skins para campeones menos populares, porque la gente siempre lo obtendrá. Pero aquí no tiene sentido, porque luego dice que desarrolladores les cuesta tiempo y dinero hacerlos. Entonces yo aquí la Romanova se ha liado y quiere decir de que es mucho mejor sacar skins para los campeones más populares, porque así la gente siempre lo podrá obtener. Aparte de que lo podrá obtener, son skins que la gente va a comprar. Y dice, bueno, Jaime, ¿y eso qué tiene que ver? Porque como a los desarrolladores les cuesta tiempo y dinero hacerlos, les renta mucho más sacar, por ejemplo, una skin para Jin que saben que se va a comprar, que una skin, por ejemplo, para Grok. No tenemos el tamaño de Riot, o sea, el de Valorant, pero lanzaron un blog sobre que sacan estas skins y no para otros. Mira, se comprometían a dar skins a los menos populares en 2021. Es una buena lectura. Si no lo han hecho, lo podéis hacer. A ver, la lectura no me la voy a leer, obviamente, porque no tengo tiempo, pero no creo que sea súper importante a la vida, ¿vale? Ahora, ¿por qué Lux tiene tantas pieles? Lux supongo que sea alguien de Valorant, ¿no? Supongo, no sé. Porque la gente lo compra mucho. Y mira el éxito que tuvo el Riot. O sea, es normal. O sea, por ejemplo, vamos a poner que sacan una skin para furia del abismo, ¿no? Que se ha filtrado. ¿Para qué mentir? Se ha filtrado una skin de furia del abismo. Si la gente compra muchísimo esa skin, se van a dar cuenta de que a la gente le gustan las skins para furia. Entonces, a lo mejor sacan una skin para furia dentro de unos meses. Si fuéramos tan grandes como ellos, o sea, como los de Valorant o Riot, podríamos hacer skins para cada campeón que no sea popular. Pero esto no es la realidad. Así que tenemos que ponerlos una vez donde podamos. O sea, esto se quiere decir de que si fuese por ellos, sacarían skins para gente como, por ejemplo, como Willow o como Thorvald. Porque son campeones que no pueden tener skins cada 2x3 porque no les renta. Y en el caso de que se la pidemos mucho, que en este caso veremos a continuación que seguramente Thorvald va a tener una este 2021. Pues vemos que la tienen que sacar cuando puedan. Cuando vean el sitio apropiado para sacar una skin. Y aquí os voy a decir algo. Por favor, os lo pido. Cuando hay una skin para Thorvald, para Aldas, para Willow, para campeones que no tienen mucho apoyo, comprarlo. Comprarlo. Tiene que ver Romanova y tiene que ver todo Evil Mojo que nos da igual para quien saquen la skin. Sino que nos importa para quién es y para cuándo es. O sea, no lo mismo que saquen una skin, por ejemplo, para Thorvald dos días seguidos que una para Thorvald cada año. No lo mismo porque necesitamos una skin para cualquier campeón que lleve muchísimo tiempo sin una skin. Por ejemplo, un Battle Pass muy bueno sería, por ejemplo, para Baric, Maldamba, Thorvald, Aldas o Willow casi. Campeones que necesitan una skin urgentemente porque llevan meses o años sin sacar una skin. Entonces, cuando saquen una skin para campeones que llevan muchísimo tiempo sin sacar una skin, aunque no guste la skin, aunque no nos guste la temática, hay que comprarla, chavales. Porque así se va a dar cuenta Romanova que compramos por el campeón, no por la skin en sí. Así que vamos con lo que ha dicho Thunderbrush porque es bastante hardcore lo que ha dicho y aparte nos comentan una cosita que ha pasado con Aldas. Parece estar un poco molesto por las skins de los campeones. Obviamente, pues sí, estamos un poco molestos por las siguientes campeones que van a sacar una skin porque Kan y Genos no necesitan una skin. Ya he dicho esto antes, como equipo tenemos que ir a donde esté la mayor parte de los jugadores. Sin embargo, diré que se avecina un aspecto para un campeón que no ha recibido el amor en años y bueno, digamos que es increíble. A esto, obviamente, es Thorvald. O sea, creo que porque Thorvald lleva creo que va a hacer 3 años sin que saquen una fucking skin. Entonces, obviamente va a ser Thorvald. Si no es Thorvald, me arriesgo a que va a ser Willow. De verdad, cuando salga esa skin de Thorvald o la de Willow, todo el mundo hay que comprarla. Y si sale una skin en un DLC o lo que sea, complicado. Ya le diré por qué los DLCs son los menos comprados. A esto le contesta un chaval y le dice Honestamente, entiendo ambos lados. Y aunque campeones como Willow, Thorvald, Alda, necesitan máscaras, o sea, skins, no podemos hacer nada para cambiar las skins listadas para su lanzamiento. Así que deberíamos apreciarlas porque se ven hermosas de cualquier manera. Incluso si el campeón para esa skin no es el mejor. Esa es la verdad tiene razón porque hay que ponerse en los dos lados. Pero eso de que no se puede cambiar un lanzamiento, se puede cambiar pero no ahora mismo. O sea, por ejemplo, una skin para Khan, para Koga, todos estos, no se puede cambiar, obviamente. Porque ya están hechos y seguramente ya lo tengan hasta programado ya para meterlo en el juego. Pero skins, por ejemplo, para la siguiente actuación, cuando se haga el tema de datamining y eso, seguramente sí se pueda cambiar. ¿Por qué lo sé? Porque, por ejemplo, la skin que hubo en pasado ya en el que tuvo Ayo, Maeve, Jin y que fue también la de Rukus, que fue como la de pirata. Ahí tenía, por ejemplo, una skin Maldamba y Moji. Y tenían ya planeado todo. Y se cambió en el último momento. O sea, se puede cambiar pero no en cualquier situación. Habría que ver cómo y tenía que haber muchísima gente para poder cambiar y hacer ruido para que cambien una skin. Y ya veo que no. Porque, de hecho, hay gente que ha dicho que quiere más skins para series. Cuando literalmente hace una actuación tuvo 7 skins. La serie. Entonces, como que, ¿qué coño me estás contando, chaval? A esto, el Thunderbrush le contesta. El pobre Atlas nunca pareció ponerse al día con la comunidad en general. Es un campeón complicado, pero fue diseñado intencionalmente complejo. Le dimos un aspecto bonito de compra directa del Bayer y nadie lo compró. Pero aquí discrepo, ¿eh? Aquí discrepo porque, obviamente, nadie va a comprar un DLC con esa skin si lo pones a un precio desorbitado y encima que no rente. O sea, si me dices que me ponéis como el DLC 2019-2020 del Battle Pass que cuesta, creo que 60 euros. Pero renta muchísimo porque te da cristales, te da una skin, Víctor, te da todos los campeones futuros. Te da no sé qué. Pues, chico, te renta porque estás pagando un buen precio. Eso sí renta. Pero si me pones una skin y me pones, creo que eran XP de pase a batalla. Creo que era por 15 euros o algo así o 10 euros. Pues, no me renta, ¿sabes? Porque estoy pagando 10 euros por una skin en sí y no me renta. En cambio, si en ese DLC me pones esa skin de Atlas y me pones, yo que sé, 400 cristales. Y, yo que sé, un cofre grande, por ejemplo. Pues, obviamente, a lo mejor ahí sí me renta. Por ejemplo, la skin de Willow que hubo un DLC. Yo me la compré, pero no me la compré por el Steam. Sino me la compré por un desconto que hubo. Que creo que me valió, no sé cuánto me valió, pero me valió bastante poco. Ahí sí me rentó. Y me venían cofres. ¿Qué veas tú de los cofres? O sea, que los cofres, a ver, si es verdad que si no tienes muchas skins, te puede salir una skin guapa. Pero si tienes todas las skins, no te vale para nada. Y yo me la compré precisamente por la skin. No me la compré por los cofres. Entonces, obviamente, no puedes pretender de que la gente compre un DLC que no rente y encima que sea todo caro. Dirás, Jaime, pero tú la tienes, o sea, que... Sí, yo la tengo, pero me la compré cuando estaba para comprar con cristales. Creo que me dio 800 cristales, creo que me valió. Ahí sí me rentó porque son 800 cristales que tenía yo ahorrados. Me la compré directamente, ¿sabes? Hay que ponerse en los dos lados. Si estoy en el lado C, si entro en el lado C, yo preguntaré cómo van las cosas. Cómo ellos saben que le renta a un campeón y no a otro. Porque hay muchísima gente que le pregunta skin para Torval, quién para Torval, quién para Torval. Y no están con la skin para Torval. No le dan esa oportunidad a Torval. Cómo ellos saben que no va a tener un recibimiento bueno si no le dan a la oportunidad. O sea, es que son cosas que yo precisamente voy a preguntar en el lado C. Porque no veo lógico que tanta gente pregunte skins para Torval y le den una skin a Torval. No tiene sentido. Espero que les haya gustado un montón este vídeo informativo. Nos vemos en la próxima, que solamente sea en Twitch. Así que, por favor, se olviden en Twitch. Nos vemos en la próxima y un besazo, guapos.